Producción Spool presenta su programa DocuArte Ecuador Saludamos a nuestros amigos televidentes de todo el Ecuador y el mundo Sean todos bienvenidos a este su programa DocuArte Ecuador Que como ya sabemos todos este se transmite en cualquier día En cualquier parte del mundo Pues hoy tendremos un programa que sabemos que les va a gustar Porque en breves momentos se va a presentar uno de los artistas ecuatorianos Famosos mundialmente conocidos como es nuestro compatriota Gerardo Mejía Este evento se realizó en el Guasmo Sur Según la publicidad que se hizo que comenzaría a las 5 pm Pero en realidad esto empezó a las 8 de la noche Recordando que algo así ya me lo había mencionado la oficial de la policía Que estaban haciendo guardia en todo el perímetro del lugar Así fue, el público está muy entusiasmado Vemos que hay juegos para niños y gente que está esperando a que comience el evento Ahorita se mueve el concierto, uno de los conciertos más grandes que va a ser de la historia Aquí en sur de la ciudad de Guayaquil Estoy totalmente contento, se presenta Gerardo Mejía y otros cantantes más Incluso la Sinfónica Cristiana de Guayaquil se va a presentar Bueno, un saludo para todos ustedes La Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador Nació justamente aquí en el Guasmo Hace más o menos unos 7 años atrás Comenzamos con 80 niños de todos los colores pero con mucho talento La idea era formar una orquesta sinfónica para mantenerlos a ellos ocupados Tratar de darles una opción, una opción positiva Para que ellos tengan una manera de ver la vida desde otro punto de vista Queremos avanzar con el proyecto Gracias a Dios ahora somos 60 músicos Tenemos un conservatorio legalmente constituido del Ministerio de Educación Es un conservatorio de música cristiana Y tenemos alrededor de 600 jóvenes Entre jovencitos, niños que están estudiando junto con nosotros Gracias al apoyo de muchos compañeros de diferentes orquestas sinfónicas de Truahí Y también el apoyo del maestro licenciado Julio Insurieta Que él está como rector de la Orquesta Sinfónica La misión de nosotros y el futuro de la orquesta está en Dios Nosotros creemos mucho en él Y una de las visiones que tenemos es Comenzar ya a activar el sistema de orquestas sinfónicas para todo nuestro país Una orquesta sinfónica en cada provincia de nuestro Ecuador ¿Nos podría contar una anécdota, digamos, de todo este tiempo que ha estado trabajando en esta organización? Bueno, una de las anécdotas que tenemos es que Anteriormente no teníamos carros propios No teníamos bus, tramposos Entonces, cada vez que teníamos que ir a tocar Teníamos que conseguir 25 taxis, 30 taxis Y en una de esas ocasiones no podemos conseguir tantos taxis Así que metíamos hasta 6, 7 personas en un solo carro ¿Nos podría dar un consejo de final para los jóvenes que se gustan de la música? Para los jóvenes que no saben de cómo entrar, digamos, para aprender y estudiar esto Bueno, yo lo que creo es que la música tiene que nacer Cada uno de nosotros nos gusta la música No hay ningún ser humano que no le guste la música La música está conectada con nosotros de una manera positiva Como ustedes podrán apreciar El evento en pocos minutos está por comenzarse Y los instrumentos preparándose, afinándose Para presentar un mejor programa posible De buena calidad de sonido musical Bueno, la idea de la música es que todos estamos formados Por lo que se me cayó Firmemente que la música es celestial Y que todos los seres humanos estamos correctados con la música de alguna manera Yo le motivo a los chicos que intenten tocar algo Si a ellos les gusta la música Que no se queden con un sueño así, más frustrado Sino que traten de ese sueño hacerlo realidad Actualmente hay muchos lugares, muchas fundaciones Que estamos trabajando con este propósito de enseñar a los jóvenes música Así que están todos invitados a participar con nosotros En la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador ¿Dónde queda la oficina? ¿Dónde van a poderse inscribir a ese lugar? Ok, bueno, nosotros estamos ubicados en Tupuragua 600 Gustavo Esa es la sede de la Orquesta Sinfónica Y ahí funciona también el Conservatorio de Música Cristiana Adoradores Para servirles a ustedes Que me mando muchas gracias Un gusto, un bendición Gracias Amén Estamos con Raúl Mena, Director del Grupo Generación Radical ¿No es verdad? Sí, claro Queremos saber cuándo fue que se inició el grupo Y cuál es la visión del grupo Bueno, nosotros estamos en el año 2011 En julio 2011 empezamos con el grupo Y actualmente ya tenemos otra propia Academia Endurán Gracias a Dios Y nuestra visión en realidad es capacitar a los chicos No solamente por medio del arte Sino también incluirles valores A nivel de la ciudad Cruzando con fe Mayaquil de fiesta Ven y disfruta con toda tu familia y amigas De una tarde y noche espectacular Tona de remodumbre, música, música, escola, film, enorme Teatro, música, danza, coreografía, mimo Están reconocidos músicos cristianos como Eduardo Galindo, Bregolero, José Luis y más artistas Contraremos con la sinfónica cristiana de Ecuador Para los más pequeños Caritas pintadas, buenos y claves Trenos y concursos totalmente gratis Están aquí con los amigos espectaculares Gerardo Mejía el sábado 19 En el Guasmo, Marqués Penamari Sábado 19 Abre de amor que me erizo Si me ama yo te piso No tengo conciencia, temencia, paciencia Vemos que aquí no podría faltar la sección de caritas pintadas Que el concierto ofreció gratuitamente por medio de la organización evangélica El Evangelio Cambia Para los niños que quisieron pintarse como sus héroes De los dibujos animados y preferidos Esto se está haciendo minutos antes de que comience el evento Recordemos que este concierto que está titulado como Cruzando Fronteras Está organizado por muchos ministerios Y uno de ellos es la Iglesia Galilea Que está ubicada al norte de Guayaquil Desde la noche y no me aparezco Tú ya sabes que eso es fresco Pero insistía que trata a tus padres Ahora vas a estar tu madre Tick, dong, es divertido Que sean más seguidos de este tipo de conciertos Que los normales, o sea, de los otros tipos de ritmo Ah ya, o sea, conciertos cristianos Tienes música cristiana con un mensaje Claro, exacto Ya, ustedes, digamos compañera Me gustan, porque así se llevan más a la juventud Hay más unión Y ya ellos ya prácticamente, o sea, con todo después me están viendo, ¿no? Y yo con este concierto creo que vamos a marchar hacia adelante ¿Qué opinas sobre el concierto que se va a hacer? A mí se me gusta ¿Se van a quedar hasta el final? Sí, para ver a Gerardo Mejía Ah, para ver a Gerardo Mejía Claro Tu casa está chéverísimo Hermoso A mí me represento a Gerardo Mejía Somos parte del evento Estamos contentos de poder participar en un evento Donde tocamos música Que no solamente se puede escuchar bolitas Si no, gente de música con un buen mensaje Que pueda edificar a las personas ¿Qué, digamos, qué es lo que usted espera en este evento? Bueno, primero que todo Que cuando vean estos eventos asistan Que no dejen de ir Porque pocas veces estos eventos son gratuitos Entonces hay que aprovechar cuando estos eventos se dan de esta forma Para poder asistir Ok, muchas gracias Muchas gracias Más tarde vamos a reportar entonces Al hacer una entrevista al señor Gerardo Mejía Así que no se despeguen de este su programa No me falta Y el evento comenzó con la intervención y participación De la Orquesta Sinfónica Cristiana de Guayaquil ¡Gracias! 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 Un saludo para la cámara Estamos muy divertidos en este evento y quizá que todos también participen con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto contó con algunos animadores de trayectoria, como es en estos momentos Carolina Osa, quien fue actriz y comediante de televisión hace muchos años y mayor conocida como Marilyn Monrosa. Vamos a seguir disfrutando de esto. Está con nosotros una actriz muy reconocida en la pantalla chica. Y ella estuvo animando en este concierto con el pastor Pedro Salazar. Juntos dirigieron aquel evento. Hay que honrar a las personas que son dignas de honor y de honra. Y una mujer que estuvo, y por qué no decirlo, en la comedia de la televisión, haciendo programas donde a veces tenía que ofender o mofarse de las personas. Y algo que me impresionó de Carolina Osa, y tengo que decirlo públicamente, ¿sabe qué es? Que ella renunció a aquello porque dijo, no puedo burlarme de las personas. El festival Cruzando Fronteras está buscando marcar un referente. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Carolina, una alegría inmensa tenerla con nosotros, unas palabras, porque va a ser una de las que nos va a ayudar en esta noche espectacular. Bueno, un aplauso primero, sobre todo a Dios. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, pero bien fuerte a Él. Porque sin Él, nada es posible. Sin Él, este tipo de eventos no podrían ser posibles. Entonces, tenemos a una persona, a un hombre de fe, que es Pastor Pedro Salazar, que realmente, por fe, mueve todas las cosas. Y yo sé que todos los que están aquí, hoy, van a recibir, no solamente una entretención de sana diversión, porque a eso hemos venido, a establecer una cultura diferente, a establecer algo totalmente de valores y principios para las familias. Pues si ustedes ponen en la televisión, van a ver muchas cosas en doble sentido y tantas cosas, pero hoy van a tener ustedes la oportunidad de poder disfrutar de una noche amena, sin alcohol, sin droga, sin peladas suavetonas, así que ni sé qué, que ni sé cuánto, que la sube, 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 que la sube. Eso nada, hermanos. Ya nos cansamos de eso. ¿Sí o no? Porque mire dónde está ahora la juventud. Entonces, nosotros los padres tenemos que levantarnos e invitarlos a este tipo de eventos. Y por eso también, hoy vamos a dejar un mensaje a través de la música, del arte y también de figuras, como Gerardo Mejida, como también el pregonero Willy, ¿verdad? Y ahora vamos a tener también a Willy, a Eduardo Galindo, a José Luis Galindo 12, que no canta. Mejor, para que se lleven un buen mensaje. Bueno, un aplauso para ustedes y muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga, realmente. Hoy es una noche espectacular. Gracias a Dios. Y por su acaso, los pastores bailan y bailan bien. Así que en la noche usted va a ver algo especial. Listo. Y vamos a poner esto en las manos del rey de toda la gloria. ¿Qué le parece? Y como le preguntan a los chicos cuando vamos a la ciudad... Hicieron una oración para iniciar el show. Y luego participaron grupos de niños disfrazados para animar con música a los niños de alrededor. Señor, gracias por esta noche maravillosa. Bendice a la familia de la Estela Maris. Bendice a las familias de Guayaquil. Bendice al señor alcalde, al presidente de la República del Ecuador. Bendice a sus autoridades. Señor, pon paz en sus vidas. Gracias por el Festival Cruzando Fronteras. Un programa que glorifica tu nombre. Que asienta la cultura, que llena el corazón. Y fortalece el alma de la familia, señor. En cada rincón donde vamos. Señor, recibe la gloria. Tú nos hiciste. Este es tuyo. Nuestra vida te pertenece. Todo es tuyo. Nos permites estar en esta noche disfrutando. Ya no es un costo porque tú ya lo pagaste. Llénanos, señor. Y bendice a cada persona. Que salga diferente por el poder de tu brazo. Y por el poder de tu palabra expresada a través del teatro, el talento de cada persona aquí. Gracias, señor. Y bendícenos poderosamente en Jesús. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al señor? Aquí hay el 95% son los niños. Ya viene, ya viene, ya viene. Muy bien. Especialmente para ti. Muy bien. Oigan, ya está llegando. Les van cruzando tonteras. Especialmente para ti. Muy bien. Vengan, vengan, chicos. Podemos ver a una congresa. Con un, dos, tres, 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 tres. ¡Vamos! Muy bien. Vamos brindando. ¡Vamos! 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 ¡Un buen aplauso! Lo más curioso es ver a Carolina Osa arreglando los cables de los micrófonos. Y no fue, por el otro lado, por el otro lado. Ya sabía. ¿Qué estabas haciendo, ah? Estaba feliz de que era una niña. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya leí! ¡No sé! Y por último, como algo insólito, se pierde una niña. En pleno parque entre la multitud. Y tuvieron que hacer el anuncio para que las autoridades den orden y hagan su parte. En 18 años de trabajo nunca se nos ha perdido un niño. Y nadie se ha lastimado porque Dios está aquí. Así que el muchachito aparece, la muchachita por aquí está. ¿Ok? Tranquila. ¿Sí? Vamos a llamarla otra vez. ¿Está con quién? Me dijo. Mamita, dígame. Venga. Venga acá. Lixi, maldito. Acá está tu mamita, ¿ok? ¿Dónde está Lixi? A ver. Diga todo. ¡Lixi! ¡Lixi! ¡Su mamá te está buscando! En la carpa de acá, de la plataforma. Sí, sí. Aquí. Entonces, Lixi, puedes venir acá. Ya mismo aparece. Ya viene por ahí. Vamos. A estos chicos preciosos, los mejores del Ecuador, brincando y saltando para Cristo. Con buena música. Con un fuerte aplauso. Aplauso. ¡Aplauso! ¡Generación Radical! ¡Generación Radical! ¡Generación Radical! ¡Gracias! 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 Por otro lado vemos como la familia de Gerardo Mejía ingresa, algunos medios de comunicación como Ecoavisa, RTS, entre otros, queriendo ingresar para entrevistar a Gerardo, no les fue tan fácil su ingreso, hasta que, insistiendo, yo pude hablar con él. Así que, valió la pena esperar. ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que quiero saber, una de tus experiencias, ahora es tu pacienta como Cristiano, porque tú has sido una persona reproducida, muy importante, quiero saber, digamos, ahora que es Cristiano, ¿cuál es tu experiencia? ¡Gracias! Ahora, siendo Cristiano, te digo, haciendo música viniendo del mundo y haciendo música que no edificaba, haciendo música que edificaba, yo pensaba que se me va a hacer fácil. O sea, lo que he aprendido, yo pensaba que todo el mundo me iba a sentar y que bonito, pero créeme que no es así, o sea, seguramente uno cambia y uno piensa que va a hacer sencillo, pero ahí es como que empieza la pelea. O sea, uno cambia, Dios te cambia. Y ahí viene el comienzo, y ahí tienes que adictarte. O sea, me dejaba llevar por la crítica de los religiosos, mi pana, que lo hubiera hecho en pedazo, pero yo sé el propósito que tiene Dios para mi vida, y yo voy a seguir luchando por lo que Él me ha dado. Tiene, por estas canciones que vengo a hacer, te puede ser un poquito, o sea, va a haber gente que no le va a doctor, ahorita que no lo sabe, haciendo las canciones de vieja escuela, pero usame el propósito. El propósito, vengo a hablar de los viejos para enseñarles, bueno, se la vengo, vayan un poquito también, y ahora vengo para escuchar a todos. Mucha gente, si hagamos, yo diría que este es mucho, realmente, o la gente es muy seriosa, yo quiero llegar a la gente que no lo conoce, entonces, yo me abierto las puertas de que pueda estar en la discoteca hasta hablar en serio. Pero, en eso estamos ahí, para estar una de las luchas constantes, constantes, que nos van. Bueno, más que todo, que la unidad que siguen soñando, que Dios es bueno, que no sueñen chiquitos, o sea, sueñen de maneras grandes, así como yo era, igual que tú, mío, aquí nomás, con sueños de algún día llegar a hacer música, de algún día llegar a la televisión, para dar mi talento, y Dios me lo prometió. Yo soy eliterante, y aquí estoy, sigo soñando, sigo soñando, yo no paro de soñar. Bendiciones. 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 Gracias, a ti también. Así es mis amigos, vimos muchos cantantes y grupos del género participando. ... Get Educational. Estoy haciendo un millimeter, porque sé que nunca acabaré, para ti, me transformaste, cuando mi vida trae, puedo sentir tu amor, 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 llenando todo a mí. Tú me das siempre amor, contigo yo quiero estar Tú mi amor, mis brazos contigo yo siempre va Para que el vecino lo quede adorar, para que mi hermanito le comience a cantar Sigo en bendición, en victoria en el Señor, sigo demostrando como le cantan ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los que dizque mandan en casa los varones? Estamos bien prendidos y esta noche de aquí no nos vamos a ir siendo bien bendecidos ¿Cómo es eso que los que dizque mandan? Sí, mandan porque el hombre es la cabeza de la casa ¿Sí o no? Uy, con razón, con muchas gracias No, no, no. Y como broche de oro nos deleitamos viendo la participación de Gerardo. Y como broche de oro nos deleitamos viendo la participación de Gerardo. También presentó su esposa que juntamente con ella cantaron uno de sus éxitos de la época de los 90. Para que vean que a Gerardo ustedes lo quieren. ¿Está bien? Vamos a hacer una canción más de la vieja escuela y después llegamos a lo bueno y hay otra. ¿Están listos? Vamos, Marcelo. Mi gente. La gente que se llama Marielisa. Quiero que los hombres canten conmigo. Y que las mujeres canten con mi esposa. ¿Está bien? ¡Aplausos para Katy! ¡Ven pa' acá, nena, estás sabrosa! Acérquete un poquito para decirte una cosa. Un momento que no te conozco. Soy género, dos lindas, no me trates como un bosco. ¿Qué te parece si te invito a casa? Así como no. Oye, ¿por qué me rechazas? No me traes a quien eres a casa. Será rico, pero no tienes nada de esas cosas. Mira qué creída eres, pero me gusta. Así que antes que te enteres, dejes explicarte por qué me afectas. ¿Qué canelas con tu cuerpo en la mujer perfecta? Yo soy como las otras, soy bien celosa. Nena, ¿qué quieres que haga? Somos unas pegajosas. No me importa con las cuentas, ¿dónde vas? ¿Algo más? Además, de cabeza es una parcha de rapero. Viste, ven, me visto como quiero. ¿Quieres un bobito que se vista bonito? ¿O quieres un galán que se vista bien bacán? Vímalo, digo, que te cango el lado. Preséntalo pa' conocer a mi cuñado. A mis visitas, papá, el feón. Es que nunca he conocido a mis muchachos, trae el cantador. Hago tiempo para colmo, el modesto. Dispuesto a disminuir al resto. Te traigo rojo, tajo, prefieres chocolate. Prefiero un anillo de demate de dos kilates. Mira qué materialista. Pero algo me cambió a primera vista. Será tu mirada o será este puchero que tiene a todos machos, boca abierta con baberos. ¿Qué fue? ¿Algún progreso? ¿Qué te parece un chupete en el pescueto? ¿Qué tal si te toco un beso? ¿Te gustó eso? La verdad es que sí me has ajustado, pero mi último novio todavía no ha olvidado. Dame chance, nena, no seas necia. ¿Cómo te comías, pobreza necia? ¿Eres sincero? Siempre he sido fiel. En el romántico. Más que Luis Miguel. Más que yo no sé nada, más que Luis Miguel. Bueno, ¿quieres que te enseñe o quieres que te explique? No me disculpe, no me disculpe, no me disculpe, no me disculpe. Eres un hombre ideal. Bueno, no tengo mis defectos. Aquí no se nota nada en mi aspecto, pero hasta ya no hablo más de mí. Lo que me interesa es saber un poco más de mí. Y por ahí dicen que eres una actriz. ¿Qué tal de estas cortinas esperas por ser feliz? Si es cierto estás de suerte, ¿qué no daría yo por verte? ¿Y si de pronto me aburro? Seremos amigos. ¿Y si yo me aburro? Siempre bien, amigo. Sea como sea, no me importa y responde. ¿Sales conmigo? ¿Y me dices pa' dónde? Pues, ¿qué te parece si para comenzar, seramos frente al mar? Tú y yo, dos compas, yo vino allejo. ¿A qué brindamos? Brindando más, yo pestejo. Continuamos en la playa, mano a mano. Y a dónde, a un lugar cercano, pues, estás equivocado. No creo que me dejes. Está bien, como quieras, chévere. ¿A qué hora te recojo? A las siete. ¿Tan temprano? En el gabinete. Me muero hacia la noche y eso muero hacia el pelo. Me voy a pegar un baño, por si acaso huelo. Me llamo, pero ¿cómo te llaman? Me llamo Mariela. ¡Aplausos para Katy, por favor! La Juana Lina, ¿dónde está? Para que te mire. Mariela. ¡Suscríbete! Después, Gerardo cantó sus nuevos temas Claro, con una gran diferencia porque estos tienen un mensaje cristiano de esperanza renovador Te ando, la mía es otra meta Tú sigues flumteando, inventando letras Y aprende de la mía que penetra Porque quiero prepararte para lo que viene Poco se mantiene, ¿Qué pensabas, nene? ¿Qué es lo que esperabas que otra vez tu disco pegue? Lo siento pero tú estás bien breve Dime dónde estás, duván Lo que eran fieles Te cambiaron por otros que sale en la tele Te fallaron y no queda juego que te consuele No tienes idea cuando duele De la cima a la pima, ahora quién te saca Pide la ayuda, hay que juzgarte a acción o portada Este mundo es inmundo, la fama es de segundo Frente ofrece algo más profundo El cielo del infierno, y nada por el medio Hasta cuando con los mismos reyes, ponte serio Un pantallero llegará por su corillo Y lo que queda, ay Dios mío El cielo del infierno, y nada por el medio Hasta cuando con los mismos reyes, ponte serio Un pantallero llegará por su corillo Y lo que queda, ay Dios mío El cielo del infierno, así como el verano del infierno Como lo que perece o lo eterno El mensaje es simple, o eres de su equipo O eres de esos tipos que se burlan cuando yo predico Soy el primero en decirte que también yo pego Pero de agua ni va pego cuando estoy cego Cuando yo caigo me sacudo, recojo mi armadura y mi escudo Y sigo batallando dudas Llevo diez años escribiendo besos egoístas Por eso mismo nunca hubo reconquista Por ahora el que me inspira quiere que hable de su ira Porque no fue suficiente para ti que soy hijo de la vida Tomalo a pecho, arrepiéntete de lo que has hecho Y dale por el camino derecho Porque si no te espera la tortura eterna Que el príncipe de este mundo te reserva O en el cielo o en el infierno y nada por el medio Hasta cuando con los mismos nines ponte serio En un pestañeo llegará por su corillo Y lo que queda, ay Dios mío O en el cielo o en el infierno y nada por el medio Hasta cuando con los mismos nines ponte serio En un pestañeo llegará por su corillo Y lo que queda, ay Dios mío Yo no soy ningún santo, soy solo la voz Del pecador que abre la boca y alaba a su Dios Y por si acaso no me tocan, me porto un arroz Lo que sale de estos labios no depende de la radio No depende de un programa donde piensas que controla Lo que tu haces es vivir de la mayora Antes de que te pidas un dólar Repite el corito cuando estés a solas O en el cielo o en el infierno y nada por el medio Hasta cuando con los mismos nines ponte serio En un pestañeo llegará por su corillo Y lo que queda, ay Dios mío O en el cielo o en el infierno y nada por el medio Hasta cuando con los mismos nines ponte serio Un día bajo en la batalla Tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas Pero sigo luchando, estoy seguro que yo mal Pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie que me baje de las nubes En vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente, ¿de qué punto de vista? El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquista? Quiero que un día digas yo lo conocía Yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida El triunfo era inevitable que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos Enséñale Toma que tú vas fuerte con los puños Sigue soñando, cosechando tu destino Y no te desmieres de tu camino, ¿ok? Cuando digas que no vale Yo sé que no paso de tu murales No olvides saltarse, cuidándote y estare Suéñe Si parece imposible En la seguridad obligo todo es posible En los de la verdad, juntos somos invencibles Suéñe La palabra dice que con fe Puedes mover montañas, yo soy testigo y sé Que si yo puedo, tú puedes justo No podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer No tienes por vencido ¿Quién te compila fácil? Yo también marear que arreglo todo Bueno, casi Es que da coraje cuando no tuve apoyo Si te das cuenta que estás solo en este rollo Y demostró también su arte en el Brave Dance Señores, la música no tiene fronteras Sabemos que este evento ha dejado marcado En la mente y en los corazones de muchos Como a mí también Espero que este documental les haya sido de su total agrado Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad No sin antes invitarles a que estén atentos A una emisión más de este su programa Docuarte Ecuador No duden de escribirnos a todas las redes sociales Y dejarnos sus sugerencias y comentarios Porque su opinión es muy importante para nosotros Gracias y que Dios los bendiga Producción Spool Presentó Su programa Docuarte Ecuador ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador!